Higar Paint, dale, color a tu vida. Color, 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 colores, colores, es lo que tú eres, es lo que yo soy, caída, 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 caída. Cuadros donde contemplarme y saber muy bien quién soy. Tengo un Higar que me gusta, tengo un Higar ya por fin. Y me gusta el tenerlo pues me ayuda a imaginar. Tengo un Higar en mi vida y lo voy a aprovechar. De color, de color, de colores, con un Higar Paint. Con un Higar en tu vida que lo vas a disfrutar, pues al mirarlo cada día lo verás siempre cambiar. Es la magia de este genio que se llama, que se llama, que se llama Higar Paint. Higar Paint, dale, color a tu vida. Se llama, que 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 se llama. Después de la fecha, me ¡Vamos! Cualquier galería de Ángeles, pues tenga interés. No los dejas allí, los tienes guardados en tu casa. ¡Vamos! Tengo que hacer de todo, hasta de cámara. Bueno, ¿y qué os parecen las pinturas Heigar? Solo cosas buenas, ¿eh? Este atalaya es muy bonito. ¿Eh? ¿Vale un millón de euros? No, no, no. ¡Talaya! ¡Ah, Atalaya! Es el segundo más bonito que hay aquí. Bueno, pues mira, más barato que este. Solo vale... no sé, 20.000 o algo así. ¿Solo? Me he vuelto loco. ¿Solo? ¿2.000 euros? He puesto un cuadro de solo 2.000 euros. Estoy loco, estoy loco. Lo que hago por mi pueblo, Dios mío. Lo que hago por mi pueblo. Bueno, ¿qué os han parecido las pinturas Heigar, de momento? Es en directo. Es en directo, es para toda España. Impresionante. No, está muy bien. Lo que pasa es que yo tengo que meter aquí a mis amigos. Que no soy tu amigo, soy tu marido. Bueno, vale. ¿Cómo ha querido echar el gancho a los espectadores, eh? Que quede claro. Que lo de... no marcar, lo de poner de... es cristal. Sí. Que perdía un poco. Sí, brilla, refleja. Pero hablemos de belleza. ¿Cómo lo veis de belleza? Bien, bien, bien. Bien, bien, bien. Nos gustó mucho. ¿Aquel de la esquina? De la esquina. Sí. Ya sois los segundos que votan por eso. Es que no me gusta eso. Porque es más fácil de reconocer. Como hay una atalaya y arriba hay un risco y hay un edificio. ¿Y usted qué opina, caballero? Yo no controlo mucho de pintura. No, de belleza. Hablemos de belleza, no de pintura. No los entiendo. Yo... Quiero algo más concreto. Déjate llevar, tú déjate llevar. Hay mucho Marte, hay mucho Marte en todos. Mucho arte de Marte. Mucho Marte, Marte, Marte. Arte de Marte. Hay mucho Marte en todos. Sí, sí, ¿verdad? Es cierto. Sí, sí, hay otros planetas, efectivamente, otros universos. No hay ningún cuadro que no tenga su tono rojo. Ninguno. Me prefiero que es ninguno. Que no tenga el tono rojo. ¿Y usted, doña Mónica? ¿Qué piensa usted de los cuadros, doña Mónica? Pues... Como ya digo, no soy una experta en arte, pero bueno... El dorado me gusta mucho. Sonia, por favor, ¿puedes venir? Sí, veo algunas cosas en algún cuadro que puedo entender, pero... Bueno, estos son mis amigos. Yo esperaba que dijeran que eran preciosos, maravillosos, los mejores del mundo. No, pero en fin. Esto como en todo. Habrá que buscar otros amigos más expresivos. Buscamos... Vamos a darle a todos. Pero esta es la segunda parte, la segunda parte. Impresionante. Ahí está. Impresionante. Es más, valor incalculable. Yo no acabo de entender cómo tienes un valor tan bajo en tus palabras. Impresionante. Porque quiero ser profeta de mi pueblo. Muy bien. Quiero entregar a mi pueblo lo que mi pueblo me entrega a mí. Un 10. Bueno, ¿y cómo ven por aquí la pintura Jaigar de Córgomo? Un 10. A ver, ¿qué dice el caballero? Un 10. Un 10. Un 10. Un 10. Un 10. Un 10. Un 10 largo. Un 10 largo. Don Elías. Muy bonito. Así me gusta. Así. Para eso tiene un amigo. Bien. No como otros. Bueno. A ver, estamos opinando sobre las pinturas Jaigar. ¿Qué opinan las señoras sobre las pinturas Jaigar? Pero yo ya te he dicho que mi favorito es la tarea. Estamos preguntando la opinión sobre los Jaigar. ¿Qué opinamos de los Jaigar? Me gusta. Muy interesante. Bueno. Sí, sí. Técnicamente interesantes y hay algunos magníficos también. Estás hablando con otro creador muy importante. Ya, ya, ya. Por eso me estoy emocionando. Porque los creadores son un poco más reacios a, en general, hablar de otros creadores. ¿Y aquí qué opinamos? Yo no creo nada. No creo que no crean nada. No, no. Por lo menos en el tema de las mezclas de colores. ¿Has visto con otro pintor con tantos colores en la paleta? Que los combine tan armónicamente. Habló a lo largo de la historia, ¿no? Habló de Valdeo Rasolo. No, eso no lo sabría decirte, pero con tantos colores sí. Con tantos colores sí. El nombre no lo sé. Vamos a ver aquí la prensa. La prensa... ¿Qué piensa la prensa? Eh... Yo los definiría con una palabra, sugerentes. Bueno, esperaba una un poco más ampulosa, pero en fin, por lo menos es positiva. Bueno, pues gracias por la palabra. Vamos a ver aquí, corgomeses redomados. ¿Qué opinamos de los Jaigar? Una verdadera maravilla. Aquí hay amigos, aquí sí hay amigos ya. Porque se necesita mucho tiempo para observar cada uno. No se la ha mirado en... no sé. Habla usted como si tuviera un Jaigar. Hombre, es que yo tengo dos, no uno, tengo dos. ¿Dos Jaigar? Es usted más afortunado, además de hombre rico. Y me paso horas mirándolos. Horas cada uno. Aparte tengo dinero para poder tenerlos, claro está. Esto es un amigo. Vamos con otro amigo. ¿Cuándo va a tener usted un Jaigar? Hoy es una buena oportunidad. Pues es la verdad que es una buena oportunidad. ¿Ha traído la chequera? ¿O todo va a ser contraintesonante? Yo efectivo. Bueno, aquí se puede fiar, se puede fiar. En cinco palabras, ¿cómo definiría usted los Jaigar? ¿Cómo? ¿Definiría usted estos cuadros? Es significable. A mi, a mi altura no... Aquí se autolimita la gente. Usted sí puede. Dígalo, dígalo. Atrévase. Bueno, el siguiente vino. Es un chechón de cuadros. Es un chechón de bello. O sea, de esto sí. Comparado el cuadro con el vino, ¿está mejor el cuadro con el vino? ¿O está mejor el vino con el cuadro? El cuadro con el vino. El cuadro con el vino. Bueno. Es lo que importa, que combinen. Por aquí hemos preguntado, ¿no? No, Jimmy no me venga también. Jaigar, Jaigar, Jaigar. Que ya sé del Jaigar. ¿Opina usted o Jaigar? Que te opine Luis y que tú eres un pintorino. A ver, Luis. Primero Luis. Opinemos del Jaigar. Opinemos del Jaigar. O tiene usted que ver otra copa más de vino. Bueno, su opinión ha sido muy interesante. Vamos a por otra igual de experta. ¿Opinión de la obra? Sí. Positiva, al ser posible. Sí, sí. Yo ya hemos visto... Yo soy el vino de la escalera, ¿eh? Alguna que entiendo. La mayoría no las entiende. No hay que entender. Hay que sentir. Hay que sentir. Hay que disfrutar. Hay que viajar a través de ellas. Wow. Entonces, sí. Esto es como lo de las imágenes del cometa ese del otro día. Es lo mismo. No hay que ir al cometa para verlo. Está aquí. Son imágenes interestelares. Interdimensionales. De otras realidades. Y me gustaría saber qué técnicas, qué técnicas. Sí. A ti y a todo el planeta. Pero eso todavía va a seguir en secreto. ¿Tenemos ya opinión? Déjame verlas después. Verna. ¿Cómo está usted? ¿Nota la gente más contenta con los cuadros aquí o no? Sí, mucho más. Las en estas… Que ya hayas fans. Personalidad de paz. V książés... Más que ya tenía también aquí dragón todos los cuadr discursos. Siempre hay muchos días más contenta con la tuerca. Bueno. ¡ bil�ito!